Estoy leyendo tres poemas del libro El hombre que recoge nidos. El primer poema se llama Hervir agua. Me visitó la musa muy noche, ráfaga, erupción de rame, y las tazas se estremecían en los platillos, y el ruido escalofriante de sus nervios desbordaba pitopatatilla sobre vidrio, la sirena de una patrulla de porcelana, y tuve que huir de la cocina a la puerta de entrada a la calle fría, motífera, como si lloviera hielo. Y el único pedido que surgió para la policía fue que regresara a casa antes de que hirviera el poema. Lo cotidiano Te escribo con un pedido, humilde sea o enorme, que me invites al cine una tarde y me prepares un plato con cebolla y ajo, que me dejes tomar tu mano para caminar en una verreda de las montañas cercanas, que al amanecer me despiertes con un beso en la base de la nuca. Precisamente un poema que se llama Beso. Te envío un beso fuerte, poderoso, que pueda viajar hasta tu pueblo, tierno, que te acaricie mientras escribo, que te despierte a las tres de la mañana húmeda y hambrienta, que no tenga igual y viva, muera y renazca en cada instante de su entrega, de una lengua a su gemela, de un arbusto de la costa que lame el viento del mar para vestir su mensaje y llegar al puerto de tu pueblo y quitarse la ropa en tu lengua.